Bien, para preparar estas pastitas en un bol vamos a añadir los 4 huevos. Seguidamente le vamos a añadir un bol de azúcar. Lo removemos bien hasta que quede una espumita blanquecina. Le añadimos el zumo de la lima y seguimos removiendo. Seguidamente le añadimos un bol de aceite de girasol. Removemos. Y ahora le vamos a añadir una mezcla de semillas, que es una cucharada de anís grande molida y una cucharada grande de hinojo molido. También podéis añadir las semillas que más os guste a vosotros. Es totalmente opcional, pero esas le dan un punto muy bueno. Seguimos removiendo. Y ya por último le vamos a añadir la harina y una pizquita de sal y la levadura química, que son 15 gramos. Vamos añadiendo harina hasta que veamos una masa consistente, que se pueda manejar y que podamos formar una bolita. Ahora con la ayuda de una bolsa o también podemos usar papel vegetal, vamos a estirar nuestra masa para formar nuestras redondas. Yo he usado este cortador, pero si no tenéis podéis coger un vaso o cualquier cosa redonda similar. Ahora con una boquilla formaré una redondita en el centro para formar el agujero. ¡Gracias! Las vamos cogiendo y las vamos poniendo en la bandeja de nuestro horno. Las pintamos con huevo batido y les polvoreamos para formar el agujero. Por encima un poquito de sésamo o cualquier otra semilla que queráis. Las vamos a hornear a 170 grados con calor por arriba y por abajo y la bandeja en el medio. Unos 20 minutos, hasta que las veamos doraditas. Las vamos revisando, si están doraditas ya las sacamos. Y aquí las tenemos, mirad qué pinta que tienen. Quedan muy crujientes y muy buenas. Se rompen enseguida y tienen un sabor a semillas delicioso. Las tenéis que probar y si las hacéis pues me dejáis en comentarios qué os ha parecido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!